Aquí están los refrescos, compadre. ¿Y las sabritas? Las sabritas. Están en la cocina. Vecino, qué sorpresa. Didiánita, ¿no tendrá unas sabritas? Las que necesites. ¿Un cafecito? Un cafecito. Dime. Y luego se la repongo, ¿sí? Pero si había sabritas en la despensa. ¿Y los hielos, compadre? ¿Y los familiares de sabritas? Para compartir.